¿Qué es la sesión de la Cade? Bueno, yo diría que este es un Cade muy especial, como lo son cada uno de los diferentes Cades en sus diferentes versiones. Y lo que hemos tenido hasta ahora, creo yo, son dos sesiones sumamente estimulantes. Porque aún aquellos de nosotros, como en el caso mío, que tenemos ya una larga historia en IPAE, encontramos que la participación de los dos expositores principales, el de ayer y el de hoy, Carlos Rodríguez Pastor y Eduardo Hochul, así como también los panelistas, jóvenes, profesionales, impresionantes, nos dejan a todos sumamente estimulados. Y si nos dejan estimulados a aquellos que, como repito, tenemos ya una trayectoria larga en la institución, creemos que para los jóvenes que recién vienen a las reuniones del Cade, debe ser un incremento importante en el motor natural que ellos ya tienen. De tal manera que me siento muy contento de poder participar en estas dos reuniones ya, y esto estoy seguro es solamente un anuncio de lo que vendrá en los siguientes días. Gracias. 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 Gracias.